Vamos a pedirle a la bella Rosalinda, nos puede acompañar al centro de la pista de baile, por favor. Con su primer hijo, Mario, con Mario al centro de la pista de baile, por favor. Y vamos a invitar a la banda Monumental Huancayo, le agradecí orgullo Huancayo, para que nos pueda tocar Barrosa, porque con este temita vamos a hacer, y pedimos a la gran banda Internacional Monumental Huancayo, Barrosa, para ustedes. Acompañanos con la palma, la palma, vamos. Se viene el patio, vamos Gloria, ingresa Gloria. Ingresa Dolis, vamos Dolis. Ahí está, nos sigamos. Ingresa Katia. Qué bonito. Ingresa Ana, vamos. Vamos Manita. Ingresa Orlando. Vamos Orlando. Continuamos y llamamos a Pelayo, vamos. Vamos. Se vienen los miedos. Se vienen los miedos. Llamamos a Anthony. Vamos, Anthony. Vamos, Anthony. Se vienen los miedos. Llamamos y llamamos a Jimmy. Al centro, Jimmy. Allí. Muy bien. Llamamos a Liliana. Al centro, Liliana. Al centro. Al centro, Liliana. Muy bien. Llamamos a Liliana. Vamos, Liliana. Al centro, Liliana. Al centro, Liliana. Se vienen los miedos. Se viene Evelyn. Se viene Evelyn. Se viene Moisés. Vamos, Moisés. Al centro. ¡Vamos! Vamos, Josueli. ¡Vamos, Josueli! ¡Vamos, Josueli! Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Muy bien. Ahora sí, invitamos a los amigos, familiares, que se puedan unir a este libro de baile, vamos. Ingresamos, ingresamos, vamos. Ahí está la hermana justa, Carmen Saldana, nos acompaña el día de hoy también. Ahí está, bonito. Regresamos, amigos, familiares. Ahí está la bella Rosalita. 77 años. Vamos, vamos. ¡Viva. 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 ¡Aquí estamos! 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 el cumpleaños de mamá rosa y hoy día realmente nos vamos a disfrutar con todas las mujeres que han venido en el equipo bailar, antes de bailarle bonitas canciones con la banda monumental de Wansai claro que si quiero que disfrutan toda la familia ahí está verdaderamente la familia que le siente a mamá rosa y un saludo para Willy ¿no? Wilfredo este que está viendo aquí aquí estamos almorzando de Willy estamos estudiando de mamá rosa, Willy aquí estamos con el A1 A1 siempre en su corazón gracias claro, gracias a mi tana gracias Wilisito lo que te pierdes, lo que te pierdes Willy te enviamos por whatsapp por whatsapp le enviamos nos estamos olvidando de la hermana donde se habrá ido la hermana ¿no? la hermana ¿no? la hija la hija tu hermano es tu hermana es de ti ese marion que ya no la conoce ya mamá, unas cuantas palabras de agradecimiento a toda la familia por este hermoso cariño para tu mamita rosa y para toda tu familia que te viene acompañando gracias, primeramente agradezco a todos que han venido se dieron el tiempo a mis comadres, compadres, hijados de mi mamá que están en otro lado también en especial para mi hermano Willy y por todos ellos y agradezco a todos los que están acá y bueno la fiesta se ha dicho para divertirse claro que si mamá una vez al año más al año gracias también a la banda monumental y a ustedes gracias gracias mamá muchas gracias a seguir entonces gozando, bailando pero primero nos hay que alimentar si no, no vamos a aguantar claro que sí muchas gracias a toda la familia entonces la familia Rojas Aldana, Rojas Espinoza claro que sí muchas gracias mamá provecho, provecho, provecho ahí está como quisiera que fuese mi cumpleaños como quisiera gracias mamá muchas gracias, provecho con toda la familia vamos por esta primera mesita por acá ahí está toda la familia ¿qué familia está por acá? Rojas 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 Rojitas Rojas San Pedro de Cajas ahí está mamá ¿está Puerto Rico? muy rico mishquilla mishquilla ay 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 y el rico ponche de San Pedrano ¿no? claro que sí delicioso exquisito una envidia tomar ese rico ponchecito muchas gracias provecho, provecho con toda la familia y acá también están los pequeños los engreídos los engreídos los engreídos los engreídos de casa pues no le pegues dramático había sido pues peor que las mujeres jajajajajajaja el papito el papito le colpa le colpa el amo ve de casa ay 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 muchas gracias papá que tal está el almuerzo riquísimo muy rico muy rico papá ni en casa cocinan así ni en casa cocinan así sí gracias su papá para tomar que así claro que sí, muchas gracias su papá, aprovecho con toda la familia entonces que disfruta este delicioso rico almuerzo por esta parte también tenemos a la siguiente familia pues que están sirviendo el delicioso rico almuerzo muy buenas tardes, buenas tardes el pequeño ya se durmió ya se durmió el pequeño, le hay que dar un poco de vino, le hay que dar un poco de vino claro que sí ¿qué familia está por acá mamá? está la familia León sí, a la familia León Gómez del barrio Matachaca ¿del barrio? Matachaca ellos son los que matan pues toda la vida con razón papá somos pues ahí la familia toda la familia unida, tranquilos felices, han venido a acompañar hoy nos cruzamos, no nos cruzamos no nos cruza ahí está, es lo más importante claro que sí, muchas gracias muchas gracias, provecho, provecho, provecho mamá, ya no me niegues mamá tranquila, tranquila, también me negando creo ay, ay, ay ¿y dónde estará? pues mamá claro que sí mamá muchas gracias, muchas gracias provecho, provecho, provecho con toda la familia que disfrutan el delicioso rico almuerzo el delicioso rico almuerzo seguimos disfrutando de este delicioso rico almuerzo provecho, provecho familia provecho, 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 provecho ¿qué tal? ella es la nieta, ¿no? la nieta querida pues que ya tiene terrenos ahí en San Pedro de Cajas las hectáreas, ¿no? de mamá Rosa sí, las hectáreas pues, ¿qué familia por acá? ¿qué? ¿qué familia por acá? no, solamente soy yo solamente es ella de la familia los demás son invitados ¿de dónde habrán venido? ¿qué familia será? señora, ¿qué familia mamá? ¿qué familia viene? la familia Aldana muchas gracias provecho, provecho con toda la familia entonces provecho también con la nieta provecho con los amigos los pinkis pinkis ahí está pues los que van a tomar a la discoteca debe ser seguro por esa parte también tenemos más familiares que disfrutan este delicioso rico almuerzo provecho mamá provecho, provecho, provecho con toda la familia ¿qué familia por acá? Ventosilla Mesa la familia Ventosilla Mesa de San Pedro de Cajas también ¿qué barrio papá? Cuarto ay, está el barrio Cuarto Orlando Palomino me invitó a mi promoción ¿ah, la promoción la invitada? Orlando Palomino mi amigo Orlando Palomino claro que sí ¿está rico el almuerzo? sí, excelente excelente Siona provecho, provecho entonces con todos ellos siguen, siguen si están listos son rico almuerzo ahí se viene el rico vinito por esta parte también por esta parte tenemos la de Cien de Familia muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes provecho, provecho con cada uno de ustedes provecho, papá provecho, provecho ¿qué tal estuvo? ¿qué tal está? muchas gracias delicioso riquísimo ¿a uno? a uno ahí está a dos a uno, a uno muchas gracias ¿de qué barrio papá vienes? ¿de San Pedro de Cajas? no, de acá de Huancayo ¿Huancayino? ¿Huancayino, chelero? no, no, no somos San Pedro de Cajas pero radicamos San Pedro de Huancayo residentes en Huancayo del barrio San Pedro de Cajas nuestra bella perla de los Andes claro que sí ¿qué familia, mamá? Yaxa familia Yaxa ¿todos Yaxa? no, ahí los Canoa Yaxa los Canoa Yaxa claro que sí provecho, provecho entonces con cada uno de ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy día tomaremos perderemos hasta lentes ¿no mami? hasta lentes vamos a perder hoy día al esposo también claro que sí vamos por la siguiente mesita entonces que disfrute ese delicioso rico almuerzo provecho, provecho provecho, provecho provecho ahí está ¿qué familia por acá? ¿qué familia seré? ya se olvidó de la familia también Montes León Rojas Montes también está la familia todos mezcladitos pero todos unidos como una misma familia es lo más importante provecho, provecho con cada uno de los Canoa yacuayana ahí está la familia de los Canoa los Canoa ahí, ahí, ahí hay, ahí ya acompañándonos claro que sí muchas gracias acá también pasamos a la siguiente mesita provecho, provecho con todos provecho, provecho, provecho ¿qué familia por acá? ¿qué familia? Rojas Espinosa Rojas Espinosa de San Pedro de Cajas de San Pedro de Cajas ¿de qué barrio? ¿papá? ¿de qué barrio? Golpa ¿golpa? ahí está ellos son los que se llevan el ganado ¿sí o no? ay, ay, ay provecho, provecho con toda una de ellas provecho ¿de Cusco? Cusco ah, Cusco Constantino Rojas ay, ay, ay toda la familia se vino ¿cómo estarán mis San Pedro de Cajas? ¿no habrá nadie? que desde el día de hoy acompañan en este hermoso cumpleaños gracias familia gracias por estar acá presentes playa de mamita Rosalvina buena, buena buena Rosita buen provecho 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 papito buen provecho a toda la linda familia quienes el día de hoy están acá presentes en este magnífico evento buen provecho papá buen provecho buen provecho familia buen provecho 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 Buen provecho, buen provecho Buen provecho, familia, buen provecho Buen provecho, buen provecho, ahí está la vecina, Daniel, ahí está la vecina, la vecina Que desde el día de hoy nos acompañan en este maravilloso evento, gracias Gracias familia Y es así Gracias 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 De esa manera seguimos continuando con ese bonito 77 años de nuestra amita Rosalinda Rojas Aldana, viuda de Espinosa Y esta hermosa presentación de esta marinera, pues una danza muy hermosa, muy bonita Desde el local Hacienda Vargas Gracias 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 Que bonito espectáculo Gracias 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 Este es el famoso trébol Vamos a lavar si lo... Gracias 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 A la primera vez que se otra vez va a hacer un juicio para que ustedes puedan presentarles en este hermosísimo show Conjuvados ¡Aplausos! Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito espectáculo! Entonces vamos disfrutando En esta Estrés del caballo Qué elegancia Pues de tomar un caballo de esa misma manera Y ahí están las palmas De toda la familia Que nos acompañan en este hermoso día Y ahora nuestra cumpleañera Y se viene la fotito de recuerdo El caballo que levanta la cabeza Ahí nomás Los dos solos Los dos solos Gracias espectacular Gracias a toda la familia que nos acompañe Gracias No 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 ¡Eso! Dime si me quieres, hermosa mujer, eres un tajor. ¡Vamos, manita rosa linda! ¡Vamos, manita rosa linda! Dime si me quieres, dime la verdad, eres un tajor. Dime si me quieres, dime la verdad No me hagas llorar ¡Eso! A ver, a ver Y vamos, hasta allá, hasta allá Hasta allá ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 A ver, a ver ¡Ey! ¡Ey! ¡Campio! 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 ¡Eso! ¡Campio! 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 ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Pweber haτο! ¡Base clair! ¡Tres honras por nuestra cumpleañera! ¡Eip! ¡Ban! ¡Más fuerte! ¡Ban! ¡Eip! ¡Ban! ¡Es Cebollari! ¡Bravísimo, bravísimo! Las palmas, las palmas. ¡Qué hermosa la bella Rosa Linda! ¡Qué hermosa! ¡77 años el día de hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡La cerveciada! ¡En la vueltita! ¡Vamos, vamos! Y a seguir bailando y gozando desde la maravillosa tierra de Huancayo La Gidea Incontrastable Nuestros amigos sanpedranos, sanpedranas pues vienen a festejar su cumpleaños de nuestra bonita Rosalinda Rosalinda Rojas Altana y de Espinosa ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Así, así, así, así! ¡Bailando, bailando! ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Así, hacemos la entrega de la rica cerveciada! ¡Estoy muy triste en esta vida! ¡Ay, rampito! ¡Vamos! ¡Estoy muy triste en esta vida! ¡Ay, rampito! ¡Vamos! ¡Vamos, como dice! ¡Va! ¡Va! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Ahí está el cariño para el mes de Rosalinda! ¡Ahí está! ¡La rica cerveciada! ¡Voy a pasar! ¡Y esta vueltecita más! ¡Ay, rampito! ¡Tú no sabes el dolor! ¡Ah! ¡Para ti, mamita Rosalinda! ¡Y para toda tu querida familia! ¡Ahí está el cariño! ¡El amor! ¡Eso! ¡Cuántos amigos que transmiten! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya me voy a tierras muy viejanas con San Pedro! San Pedro de Cajas! ¡Ay, ay, ay! ¡Y para todos los barrios! ¡Papá! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué está pasando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias, mamá, muchas gracias Por tu cariño Y se va la siguiente familia ¡Vamos! ¡Salud, salucha! Y ya se viene la palpa Porque somos Ilmaciones A1 Siempre en tu corazón ¡Vamos, dice! Felicidades Muchos saludos a toda la familia Le llena mesa y presentes Compartiendo, muchas gracias Para Eva Orihuela Estrella también Saludos, tía Rosalinda Roja Santana desde Santero de Cajas Gracias, Eva La familia Orihuela Estrella Gracias ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Cómo dicen! ¡Ay, qué bonito! ¡A nuestra linda tierra de San Pedro de Cajas! ¡Santrebranos! 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 ¡Reunidas el día de hoy! ¡Oye! ¡Cómo dice! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos con la siguiente familia! ¡Bailando, papá! ¡Bailando, bailando! ¡Nuestra competencia! ¡Nuestra competencia, pues ¿cuánto no? ¡Eso! Un saludo por la Doris Gracias Doris Ya se viene el Salai Eso vamos Los que ya tienen los regales Los vamos uniendo Los vamos uniendo al final Gracias Doris Por cuantos consejos Cariño Los has publicado Ay ¿Cómo dicen? Los regalos Los regalos para ti Llegamos 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 Vamos Los únicos todos Que nos salió el presente En el Saliba Tarre Oye, oye ¿Qué está pasando? Así, así Cariño para la mamá Oye, roca tiene Y esa vueltecita Ay, ay, ay Ay, vida mía Vamos Eso Vamos Vamos Dale Vamos Vamos Dale 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 Vamos 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 Bailando Como dice Vamos bailando Seguire en la entrega de la mano ¡Vamos bailando! ¡Así, así! ¡Ahora pues vas a ti, bailate! ¿Qué dirás? ¿Ahora qué dirás? ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Qué bueno que haces, logró todo desmira! ¡Claro que sí! ¡Todo desmira! ¡Todo desmira! ¡Dando! ¡Mira cómo ha desquenado la castilla! ¡Danda! ¡Así está de vida! ¡De puerto ya no vale nada! ¡Mira cómo ha quedado la casita, pues! ¡Cuánto extraño ahí! ¡Por Matachaca, San Perro de Cajas! ¡La lagunita! ¡Esta lagunita se hablara! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora pues! ¡Ahora, ahora! ¡Claramos con broche de oro! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto cariño! ¡Claramos con broche de oro! ¡Y con él se cierra la cerveciada! ¡Muchas gracias, papi! ¡Muchas gracias, muchas gracias, ah! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso, mamá! ¡Vamos! ¡Ella es mi cumpleañera! ¡77 años de vida! ¡Compartiendo entre altos y buenos! ¡Peor recuerdos de su vida! ¡Pero todo llegó para este día! ¡Para que ella y su familia se sientan muy felices! ¡Eso, vamos! ¡Así! ¡Y el hijo! ¡Marito, ah! ¡Vamos! ¡Hola, tío! ¡Se vienen los regalos, se vienen los regalos! ¡Y se viene nuestra famosa querida palpa! ¡La palpa, claro que sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Ah, qué bonito! ¡Y encabeza a sus hijos! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Sobrecita! ¡Ay, ay, ay! Y ahí traen el dinero en efectivo La mantita Y todo lo demás, ¿eh? Porque todo en vida Todo en carne Todo en lo presente ¡Eso! Y una vueltecita más nos dice ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Toda la familia lo baila! ¡Eso! Ahí está el regalito ¡Qué cosa habrá! ¡Qué cosa habrá! ¡Ay, ay, ay! Y el sombrero, el sombrero Lleno de billetes, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Y más regalitos, más regalitos ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo no quisiera que fuese mi cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Bailando, pues, mamá! ¡Bailando, bailando! ¡Ay, ay! ¡Yo hice! ¡Vamos, maestro! ¡Así, así! Gracias Mary Arellano Vamos Sanita, vámonos Mario Oye, bailando ¿Cómo dices que me amas? Vamos sin plantas ¿Cómo dices que me quieres y no me amas? Oye, ¿cómo? Oye, sí, sí, sí Estás gatiada a mí Continuamos, continuamos Estamos hoy en transmisión en vivo y en directo Para el Perú y el mundo entero Desde la ciudad incontrastable, Huancayo Oye, qué bonito, ¿eh? Y hacemos el ingreso triunfal Eso ¡Ey, ey, ey! Estamos con esta señora de reto Para la señora Rosalita ¡Ay, la Rosalita! 77 años 77 años ¿Qué dinero en efectivo, eh? Y el dinero en efectivo ¡Ay! Así, mamá Así, así, así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando! ¡Acero, acerro, acerro! ¡Acero, acerro! ¡Acero, acerro! ¡Ay, ay, ay! ¡Volvamos para la prueba en el galo! ¡Iniciamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Volvamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, Rosalita! ¡Eso es mi regalo para mí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Siguiente, siguiente! ¡El sombrero de Santa Catarina! ¡Ay! ¡Qué garita! ¡Y se llegue! ¡Sigue, sigue! ¡Le regalan! ¡Y se llegue! ¡Así, así! ¡La palpa! ¡Para la compañera! ¡Y se llegue! ¡Para la compañera de Santa Catarina! ¡Y se llegue! ¡Para la compañera de San Pedranos! ¡Gracias a la María Gutiérrez San Perro de Cajas! ¡Pues hoy se celebra el cumpleaños, los 77 años de vida de nuestra mamita! ¡Siempre con esa alegría! ¡Siempre con esa alegría! ¡Con esa tradición de ser padre y madre para todos sus hijos! ¡De luchar cada día! ¡Y pues ahora nos celebran a lo grande! ¡Y pues que nuestro señor derrame muchas bendiciones! ¡A toda su querida familia! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Como dice! ¡No le deas! ¡No le deas! ¡No le deas! ¡Eso es para mí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Puyn lado con el choque! ¡Puyn lado! ¡Bailado! ¡Vamos! ¡Y bailando, bailando! ¡No entras! ¡No entras! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Así! ¡Ahí está el dinero en efectivo! ¡Muchas gracias, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Y más! ¡Más dinero en efectivo! ¡Eso! ¡Para ti, María Rosanita y hermosa Rosanita! ¡Es el cariño de tu querida familia! ¡Y pues por haber luchado por los queridos hijos! ¡Hoy pues te celebra a lo grande como tiene que ser! ¡Para todas las padres que pues siempre son padre y madre para sus hijos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Demmín Arellano! ¡Alber Arellano! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Para sufriendo! Esta es la hermosa palpa. La palpa, pues, para nuestra compañera. Y bailando y gozando, pues. ¡Eso! ¡Eso! Y la gran banda monumental Huancayo, campeón de campeones, nos acompaña. ¿Cómo, Kelly? No quiero que sea mi cumpleaños. ¡Ay! ¡Está me llores, mamá! ¡Ahí está! ¡Sobrecerrado! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí se acerca si un nuevo sol me parece o es para mí! ¡Ahí está, pues! ¡Todo lo que siembras! ¡Ahí está la cosecha! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Y cariñoso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando por ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así son nuestras costumbres y previsiones! Y cerrando con broche de oro Nuestro amigo Jimmy Ahí está Jimmycito, vamos Cierra con broche de oro La palpa Para Rosalinda Con este sobre cerrado Gracias cuadrina Jimmy Cuéntanos la foto Cuéntanos la bonita Ay ¿Cómo está la barota? ¡Feliz! ¡Esto me importa! Una foto con la de Una foto ¡Esto! Ya se quiere Ya se quiere ¡Esto! ¡Bravo! ¡Las bolas! ¡Qué bonito cariño! ¡Gracias! 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 ¡Hola!